Hola Leones, bienvenidos a Un Minuto con Eider Moreno. Si fueras DJ, ¿cuál sería tu nombre artístico? DJ Ney. ¿Apodo que tienes y te gusta? Orejas. ¿Comida favorita? Pollo. ¿Lo que no puede faltar en tu desayuno? Huevo. ¿Picante, alto, medio o bajo? Medio. ¿Un alimento que podrías comer todos los días? Pechuga. Si participaras en un reality de cocina, ¿qué plato prepararías? Arroz con pollo. ¿Emoji qué más usas? La reina. ¿Red social qué más utilizas? Instagram. ¿Serie qué te podrías volver a ver? Pablo Escobar. ¿Género de música favorito? Reggaetón. ¿Canción que venías escuchando camino al entrenamiento? Normal. ¿Deporte que sigues diferente al fútbol? Básquet.